Avanza la iniciativa que busca sancionar con mayor severidad la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, gracias a la aprobación de la metodología de estudio de la tentativa de reformas a la Ley de Bebidas Alcohólicas, a la Ley de Salud y a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Guanajuato. Todo esto llevado a cabo al interior de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado. En el desahogo del cuarto punto del orden del día, se da cuenta y se radica la iniciativa a efecto de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones a la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus municipios, la Ley de Salud del Estado de Guanajuato y la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por lo que hace a la parte correspondiente a la reforma de la fracción 31 y adición a una fracción 32, recorriéndose la subsecuente del artículo 18 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Guanajuato, contemplada en dicha iniciativa. La mecánica de estudio consiste en turnar dicha iniciativa a los 36 diputados, a la Secretaría de Salud, a la Comisión de Deporte de la entidad, así como a la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado y a los 46 ayuntamientos, quienes tendrán un plazo de 25 días hábiles para enviar sus comentarios. Posteriormente se llevará a cabo una mesa de trabajo para revisar las observaciones recibidas. Finalmente, la Comisión tomará los acuerdos sobre el dictamen de la iniciativa. La propuesta ha sido aprobada. Se solicita a la Secretaría Técnica la elaboración de los comunicados correspondientes a la metodología aprobada y llevar a cabo las cuestiones necesarias para el desahogo. Por otra parte, se acordó la elaboración de un dictamen en sentido negativo que rechaza la iniciativa de agregar un artículo 42 bis a la Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato, formulada por la diputada sin partido, Angélica Paola Yáñez González. Dicha iniciativa planteaba establecer el derecho a la movilidad a través de la expedición gratuita de la primera licencia de conducir a jóvenes en la entidad. Así es de archivo. Es de archivo, no este... Es negativo, ¿no? Ok, diputado, sí. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Oscar Cérate Redondo.